¿Sabía usted a que se enfrenta un caporal para el mantenimiento de la red de distribución eléctrica? ¿Sabía usted que el mayor tiempo de su día es dentro de un sótano? Pues sí, esta es la historia del señor Leonardo Hernández con 10 años de servicio en Corpo Aleg. El caporal es responsable del camión, que a los muchachos no me les pasé nada, explicarle bien que lo que tiene que hacer allá arriba, no hacer las cosas que no debe ser, pero por lo menos meterse en un sótano sin los guantes, sin cascos, sin esto. Su compromiso y corresponsabilidad lo llevaron de ser ayudante de depósito a jefe de cuadrilla. De muchacho muy pequeño me enfoqué en entrar en la compañía. Yo empecé pintando postres, haciendo podas. Lo que yo aprendí fue en la calle, el conocimiento mío lo aprendí fue en la calle. Yo me siento orgulloso de lo que hago, apoyando lo más que pueda a la compañía. Nunca nos hemos parado. El tiempo hemos estado en la lucha del alumbrado y lo que sea, pues porque está para adelante. Me siento muy orgulloso de haber entrado a Corpo Aleg.